Entre rutas, historias y pueblos y momento en momento nos vamos acercando más y más a las Cataratas del Iguazú, ahora ya en el tramo final antes de llegar a Puerto Iguazú. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, buenos días, estamos dejando la zona de Wanda, que es donde estuvimos parando ahora un par de días y ahora estamos en la shell de la localidad de Libertad. De acá vamos a ir para las Cataratas, así que desde acá les doy la bienvenida a un nuevo video. Ahí bastante cerca de donde yo estuve parando están las Minas de Wanda, que son un lugar turístico muy conocido acá en la zona y en todo el país obviamente, pero bueno, no ingresé porque, bueno, primero que había un poco de barro y segundo que quiero llegar a las Cataratas y después seguramente al regreso pasaré por ahí. ¡Suscríbete al canal! Seguimos transitando la hermosísima Ruta 12, ahora ya en el tramo final llegando a lo que es Puerto Iguazú. Ya estamos a sólo 36 kilómetros de Puerto Iguazú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando te paras al costado de la ruta y empezás a ver toda la flora que hay al costado en esta hermosa selva misionera, la verdad te sorprende. Es infinita la variedad de árboles que se ven acá en este lugar. La vegetación es sumamente tupida y aunque quisiéramos meternos acá, lo tendríamos que hacer a machetazo limpio. Y de este otro lado de la ruta también, mirá lo que es. Impresionante. Impresionante. Y acá llegamos al cruce donde la ruta 12 se divide en dos. Una va para el lado de Puerto Iguazú, que es para donde vamos a ir nosotros, y el otro para el lado de las cataratas. Las cataratas las tenemos a 7 kilómetros y Puerto Iguazú a 11. Y vamos a ir a Puerto Iguazú, que va a ser ahí donde seguramente me voy a alojar y después recorreré la zona. ¡Gracias! 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 Puerto Iguazú es una ciudad de la provincia de Misiones en el extremo nordeste de la Argentina. Está ubicada esta ciudad a 18 kilómetros de una de las maravillas del mundo, que son las cataratas del Iguazú. La actividad turística, centrada justamente en las cataratas, es el principal motor de la economía de este lugar. Aunque el comercio internacional, dada la cercanía con Foz de Iguazú, también es muy importante. La actividad turística, centrada en las maravillas del Iguazú, que es una de las maravillas del Iguazú. Gracias por ver el video 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 La ciudad posee un lindo centro comercial con muchos bares, restaurantes, confiterías y muchas actividades de entretenimiento también Gracias por ver el video Estamos haciendo un bonito recorrido por la ciudad de Puerto Iguazú Una muy pintoresca ciudad y en este momento nos encontramos a orillas del río Iguazú En la costanera del puerto Unas vistas maravillosas nos vienen acompañando en todo este recorrido Y la verdad que acá llegamos a Puerto Iguazú Y bueno, sorprendidos nuevamente por toda la infraestructura hotelera que tienen Y todas las vistas y todo lo bonito que es este lugar Vamos a conocer un poco más esta ciudad, la costanera y todo lo que podamos ver Y después vamos a ir a buscar un lugar donde alojarnos La ciudad de Puerto Iguazú, que es esta que estamos recorriendo ahora Ahora en este momento en su costanera, fue fundada el 10 de septiembre del año 1901 Y es el portal de ingreso a las cataratas del Iguazú Esa maravilla natural que es una de las siete maravillas del mundo Lo que se denomina El hito Tres Fronteras Argentinas Ahora justamente estamos donde se encuentra el monolito que indica Que estamos justamente ahí en la triple frontera Ya que en esta intersección de los ríos Iguazú y Paraná Confluyen los territorios de Brasil, Paraguay y Argentina Estamos acá disfrutando de este maravilloso lugar Que marca el hito de las tres fronteras Y de ahí vemos las fronteras de los tres países que se unen acá en este lugar Y de ahí vemos las fronteras de los ríos Iguazú y Paraguay y Argentina Bueno, hicimos un pequeño alto en el paseo por la ciudad de Puerto Iguazú Para venir a buscar un lugar donde armar nuestro campamento Así que, bueno, este va a ser el lugar Que nos va a albergar durante un par de días acá en Puerto Iguazú Lo que estuve viendo hasta ahora de la ciudad de Puerto Iguazú Me pareció muy bonita, muy prolija, muy arbolada La verdad que es muy linda, mucha vegetación Y de ahí vemos las fronteras de la ciudad de Puerto Iguazú Nos encontramos en la zona del puerto de Puerto Iguazú Y bueno, gracias a la generosidad de la gente de Balsa Aventura Vamos a hacer un viajito embarcado por el río Iguazú El día nos está acompañando con un sol maravilloso Así que seguramente vamos a poder disfrutar absolutamente de este paseo Nos vamos acercando al sector de embarque Con el grupo que va a viajar en la balsa Bueno, ya estamos listos Preparados para salir, ¿eh? Bueno, ya estamos listos 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 La propiedad de un hotel que se está construyendo Un par de kilómetros más adelante Y cuando terminen de construir el hotel Van a llevar este barco Lo van a poner sobre la costa Y van a hacer un casino flotante en él Este puente une Brasil con Paraguay Y ya estaría terminado en el mes de diciembre El nombre de este puente será Puente de la Integración Esta edificación abandonada que se ve ahí Es un centro de convención que se creó para cuando se formó el Mercosur Y acá se firmaron varios tratados del Mercosur Ahora, lamentablemente, está abandonado Esto está del lado brasilero Acá estamos justo navegando en tres países al mismo tiempo Porque estamos justo en la intersección del río Iguazú y Paraná Bueno, ya estamos en tierra firme Y queremos agradecer a Balsa de Aventura por el paseo Y también destacar la calidez en el trato de todo su personal Desde acá, desde la orilla del río Iguazú En la costanera de la ciudad Les digo que espero que este video les haya gustado No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube Para seguir viajando juntos por Argentina No se pierdan el próximo video Porque de acá me estoy yendo para las cataratas Así que va a ser otro video imperdible Muchísimas gracias Y nos vemos en un próximo encuentro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!